Hola serraqueros, este es el nuevo LG G3, el nuevo terminal franquicia de LG, en el que destaca esta pantalla de 5,5 pulgadas, 2560 x 1440 píxeles de resolución, eso da una densidad de pantalla de 538 píxeles por pulgada. En su interior encontramos un Qualcomm Snapdragon 801 a un quadcore a 2,5 GHz, la cámara posterior es de 13 megapíxeles, cuenta con este sistema de autoenfoque láser, que según los responsables de LG permite capturar imágenes mucho más rápidamente. En la parte frontal encontramos la cámara de 2 megapíxeles, que permite realizar entre otras cosas selfies con un nuevo y curioso método, que permite que con un gesto manual, con un gesto levantando la mano y haciendo el gesto de cerrar el puño, pues podamos sacar una de estas famosas fotos. La batería integrada es de 3000 mAh, sube desde los 2800 del modelo anterior, es reemplazable, además se puede recargar de forma inalámbrica gracias al soporte estándar Qi, el LG G3 cuenta con una ranura microSD que permite ampliar esa capacidad hasta 128 GB adicionales. La capa software es Android 4.4.2 y cuenta con varias mejoras importantes en esa capa software, que se han realizado en temas como la escritura con el Smart Keyboard o las opciones de seguridad con el Note Code, que permite que no solo desbloqueemos el terminal con un doble toque, sino que lo desbloqueemos pulsando en ciertos sectores de la pantalla que configuramos en los ajustes del sistema. La personalización de Android, como se puede ver, los iconos son planos e incluso las notificaciones también tienen ese acabado, bueno, que está claro que trata de simplificar el diseño de toda la interfaz. La interfaz es realmente fluida en sus calendarios, como se puede ver, también el Actopla X está disponible en España en tres colores, el negro metalizado, blanco nacalado y en un color oro, aquí tenemos el negro metalizado, la textura de la parte posterior es muy curiosa porque tiene un acabado en esos pequeños surcos horizontales y hacen que el agarre sea muy bueno. El tacto es agradable, es cómodo y el teléfono es muy ligerito y se aguanta muy bien en la mano. Es a 149 gramos. La sensación en mano es realmente estupenda, la cámara de 13 megapíxeles tiene una pinta espectacular, aunque no hemos podido tampoco probarla demasiado. La pantalla de 4 HD desde luego destaca a la hora de sacar fotos, el enfoque es bastante rápido, la toma de capturas es bastante rápida y el modo de grabación de vídeo en 4K, pues bueno, también es una de las características destacables de este equipo.